Norma, la creadora y administradora de los propios Clasiqueros, junto a sus administradores y todo su grupo, celebran su primer aniversario. Sí, los propios Clasiqueros, estamos de aniversario. Cumplimos nuestro primer año de estar juntos y queremos celebrarlo con todos ustedes. Los propios Clasiqueros, nuestro primer año. Será este domingo desde las 4 de la tarde, 16 horas, en la mejor discoteca de Santa Cruz, Bar Don Nico. Tendremos muchas sorpresas y mucha diversión. Apagaremos nuestra primera velita junto a todos ustedes. Los propios Clasiqueros, estamos de aniversario. No te lo pierdas. Avenida Tomás de Leso, 221. Los propios Clasiqueros, estamos de aniversario. Avenida Tomás de Leso, 221. Los propios Clasiqueros, estamos de aniversario. Avenida Tomás de Leso.